Y también para hoy está programada la continuación de la audiencia de Cristian Vendrerix, el exjefe delegacional en Benito Juárez. Arturo Sierra nos tiene el reporte de lo que está ocurriendo. Arturo, muy buenos días, te escuchamos adelante. Ana Lucía, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, a las 10 con 13 minutos inició esta audiencia, esta continuación de audiencia que inició el pasado fin de semana. Y te platico que nos están comentando fuentes de aquí del Poder Judicial que de inmediato sus abogados pidieron un receso para seguir estudiando la carpeta de la acusación que le está haciendo la Fiscalía por estos dos delitos que acusan al exdelegado que estuvo del 2015 a 2018 y se le acusa ser el cabecilla de esta red de corrupción conocida como el cártel inmobiliario. Y te comento que el abogado ha dicho que va a presentar pruebas para demostrar su inocencia y que el juez no lo vincule a proceso. Pues veremos qué pasa en las próximas horas. Como sabes, esta misma semana la Fiscalía dio a conocer videos donde se mostraba a un empresario inmobiliario decir que le entregó cerca de 35 millones de pesos a Cristian N tan solo pues en sobornos, extorsiones, departamentos, incluso cooperar para que se instalara una pista de hielo en la propia explanada. Pues veremos qué pasa si se vincula a este funcionario que como tú sabes estuvo prófugo varias semanas, era buscado por las autoridades y la semana pasada fue detenido en los Estados Unidos. Pues estamos pendientes, Ana Lucía, de lo que ocurre en las próximas horas aquí en los juzgados de oralidad de la Colonia Doctores. Así es, y nosotros por supuesto en contacto contigo para que nos mantengas informados. Gracias Arturo. Gracias. 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 Gracias.